Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hermosa Vida. Esta vez vamos a hacer un video blog del día. Bueno, lo primero que les voy a enseñar es una receta que utilizo yo cada vez que me tengo que lavar el pelo, el cabello, para que el cabello se tupa, para que no salgan canas, es anti-canas y también hace que el cabello crezca. Y para eso yo utilizo semillas de aguacate, entonces las parto, las parto así como en cuatro, primero en cuatro partes cada semillilla. Les quito la, opa, les quito lo que es la cascarilla y las vuelvo a partir, esas cuatro partes las vuelvo a partir en dos cada parte. Las pongo a licuar con, puede ser, bueno, dependiendo de la cantidad que quiera hacer, les pongo o dos tazas de agua o una taza de agua. Y, este, vieron que se los estoy enseñando ahorita porque lo he estado utilizando por varios tiempos y he visto los resultados. Bueno, entonces, por eso es que se los estoy enseñando. Nunca les voy a enseñar algo que yo no he probado antes. Ya sea de, de medios o tratamientos naturales, nunca les voy a enseñar algo que yo no haya probado antes. Entonces, para todas esas personas que quieren prevenir la aparición de canas, les recomiendo 100% esta receta. Ok, y ya le quité la cascarilla a la semilla de aguacate. La voy a poner en la licuadora. Y como quiero hacer, más o menos dos tantillos para que me quede ahí, un poquito para cuando me vuelva a lavar el cabello, voy a ponerle dos tazas de agua. Y tal cual, solo la semilla de aguacate y el agua, sin agregarle más nada. Y lo pongo a licuar. Bueno, ya está listo. Voy a licuar, ah no, licuar no. Voy a colar esta agua. Vean, quedo, voy a retirar esta parte. Y quedo como la estopilla de la semilla del aguacate. Esto yo no lo boto, porque esto sirve para hacerse mascarillas exfoliantes en el rostro. Porque si ustedes hacen, hacen este, esta receta se van a dar cuenta que queda la semilla como granulada, pero no es dura, es suavecita. Entonces es genial para hacerse mascarillas en la piel exfoliantes. Igual, sería una mascarilla antiarrugas. Entonces ya les enseño como hacer también esa mascarilla que hago yo con lo que queda de la semilla de aguacate cuando ya está licuada. Y les quiero enseñar, aquí ya está el agua de la semilla de aguacate lista. Bien, voy a utilizar esta botellita que es para llenarla con agua y mojarse el cabello. Tiene atomizador que es este. Entonces, para poner esta agua, voy a ponerla aquí. Y para eso voy a ocupar uno de estos que no sé cómo se llamarán, pero ustedes me imagino que sí deben de saber. Y ahí voy aplicando. Vean, ya puse el agua de la semilla de aguacate aquí. Y me quedó un poquitito que voy a guardarlo en otro recipiente con tapa. ¿A dónde se guarda esto para mantenerlo durante varios días? Mientras, bueno, varios días, ¿no? Yo me lavo el pelo cada dos días. No, cada diez días por medio. Porque como yo entreno todos los días y yo entreno muy fuerte y mi cabello se suda mucho. Entonces, tengo que estarme lavando el pelo un poquito más seguido para no tener el cabello sucio. Entonces, me lo lavo cada dos días o de día por medio. Mientras tanto, para que no se ponga mala el agua de semilla de aguacate, yo la guardo en el refrigerador. Ahora, esto, esta semilla, esta agua de semilla de aguacate no me la aplico solo yo, sino que también mi mamá, cuando ella quiere aplicarse el agua de semilla de aguacate, porque como les digo, también tupe el pelo y lo hace crecer, entonces ella también se lo aplica. Una observación. El agua de semilla de aguacate también se puede aplicar en el cabello una vez que ya el cabello está lavado y dejárselo ahí durante el día. Lo que pasa es que el agua de semilla de aguacate tiende a poner como un poquillo duro el cabello. Entonces, por eso es que yo no me lo aplico después de que me lavo el cabello, sino antes de lavarme el cabello. Me aplico el agua de semilla de aguacate y me aplico, cuando ya humedezco el pelo con esto, entonces me aplico aceite de coco y aceite de aguacate. En lo que es el cabello, el cráneo, para que vaya como succionando, si se puede decir de esa forma, las vitaminas y los minerales, los beneficios que tienen estos ingredientes en la raíz del cabello. Después ya si me lavo, me lo dejo como 20 a media hora y después ya me lavo como normalmente me lavaría el cabello. Ahora les voy a enseñar cómo preparo yo esa mascarilla que les contaba que es esfoliante. Pongo un poquito primero de la semilla, de la pulpilla que quedó de la semilla de aguacate, quiero que noten, voy a darle vuelta a esto. Aquí se ve blanco, bueno un poquito más claro y aquí se ve más oscuro, eso es el hierro. Entonces, cuando ya tengo un poquito así en la tacita, le aplico, que ya casi no tengo, tengo que comprar aceite de aguacate. Para humedecer esto, para que quede así como humedito y esto, voy a retirar un poquito de esta pulpita. Y esto lo mezclo así. Y ahí está, vean que simple esta mascarilla esfoliante. Ya ahora sí con este poquito de mascarilla esfoliante que preparé con aceite de aguacate y pulpilla de semilla de aguacate, esto me lo hago una mascarilla esfoliante, me lo aplico en el rostro para esfoliarme la piel del rostro y también, bueno, se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo que ustedes quieran esfoliarse. Lo dejan de que actúe unos 10, 15 minutos y se lo retiran con agüita fría. ¿Vieran? Además que vieran que rico aroma, suelta, suelta como un aroma, yo digo un aroma navideño porque es un aroma como a pino. Entonces es, bueno, al menos a mí me gusta mucho ese aroma, esa fraganza. Bueno, ahora lo que vamos a hacer mi mamá y yo es a sacar unos patrones porque vamos a hacerle la ropa de navidad a mis dos sobritos, los más pequeñitos, los menores, porque yo tengo muchas sobrinas y dos sobrinos, pero uno ya está grande, no muy grande, está en el colegio, pero el otro está muy chiquitito. Y entonces a él, al chiquitito y a la hermanita de él, que también está pequeñita, vamos a hacerle la ropa para navidad. Y entonces mi mamá, que ella estudió esto de sastrería y costura y todo esto, ella es la que me está enseñando a coser y me va a enseñar a sacar los patrones para hacerle la ropa a ellos. Bueno, algo que se me ha olvidado decirles es que ya les tomamos las medidas a los dos. Bueno, a Elisa, que es la mayorcita, tiene 5 años, Isaac tiene 3 años, ya a ellos ya les tomamos las medidas, ahora lo que voy a hacer aquí es pasar una línea, ¿qué? Línea de construcción. Ok, línea de construcción para formar el patrón. Línea de construcción para formar el patrón. Ahora tengo que hacer algo, en algo de talle. En algo de talle. Frente, sería largo de talle. A partir de esta rayita. En algo de... tenía 30. A partir de esta rayita. A partir de esta rayita. Un saludo. Yo quiero hacer algo, en algo de talle. Con posicionación para formar el patrón. Bueno, ya aquí está Esta es la tela que compramos Para hacerle el jumper A mi sobrinita, esto es ¿Cómo se llama esto? Arnie Esto es arnie rojo Que es muy parecido a la mezclilla Y bueno, aquí ya Con el patrón en papel Ya recortado Lo coloqué en la tela Y le puse el filéres para que mi mamá Lo marcara en la tela Le marcó también las líneas de costura Para ir cosiendo Ya una vez Que mi mamá lo marcó Entonces yo procedí A lo que es cortar Bueno, obviamente quite el patrón de papel Para después ya cortar el jumper en la tela Pero Me costó un poquito Porque el material de la tela Es army del normal Del que es como mezclilla Y la tijera no tenía filo Bueno, si tiene filo Pero muy poquito filo Entonces me costó un poquito Recortarlo Pero lo logramos Lo logramos Lo pude recortar Para proseguir Ya a lo que es Armar el jumper Ya corté Lo que es en sí El jumper Ahora mi mamá Va a sacar Los tirantes Bueno Aquí aceleré un poquito El video Porque si no Se iba a hacer muy largo Pero aquí mi mamá Procedió a sacar Los tirantes Para el jumper Acomodó la tela Porque a ella no le gusta Desperdiciar tela Y entonces Una vez ya acomodada Se puso a sacar El largo Y el ancho De cada tirante Y luego de sacarlos Procedió también A sacar Lo que es Este La bolsita Porque le queríamos Hacer una bolsita Al jumper Al frente Entonces Le sacó también La bolsita Ahí estoy yo Cortando Lo que es Son en sí Los tirantes Se ven anchitos Pero ellos Van dobles Y entonces Sí Después ya se puso Mi mamá A marcar En el jumper Porque como les decía Queríamos sacarle La Una bolsita Ponerle una bolsita En el centro Al jumper Para que se viera Más bonito Y no se viera Tan simple Se puso a marcar De cuánto iba a ser La bolsita Y Procedimos A lo que es Después Ya en sí A sacar La bolsita Que yo Después Antes de pegar La bolsita Le bordé Ahí Como Unas florecitas Porque también Se bordar Entonces Le bordé A la bolsilla Unas florecillas Música Unas florecitas Bueno Después mi mamá Terminó de armar Bien el jumper En la máquina plana Me tocó Después a mí De último Pegar Los botoncitos Porque lo quisimos Hacer con botones No con broches Después de eso Bueno Siguió Sacar Nos tocó sacar Lo que es El patrón De La blusita Para hacerle Porque también Queríamos hacerle El jumper Con la blusita Entonces Acomodé La tela Con el patrón Que sacamos Del jumper Lo doblamos Hasta la parte De la cadera Y así fue Como sacamos La parte De la blusita Lo recorté Y procedimos A lo que es Armar La blusita Bueno Armar Y coser En sí La blusita 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 Y después El primer La blusita La blusita La blusita Qu Mire Qu Tomorrow Lo recorté Bueno, así es como va quedando esta ropita para mi sobrinita, ya el John Pérez está listo, le bordé ahí, no sé si lo aprecian, unas florecillas en la bolsilla y le falta poner aquí el cuello, que no se lo hemos puesto porque vamos a esperar a que ella venga a visitar aquí a la casa para medirle la blusa y medirle en sí el cuello a ver si le entra por aquí la cabeza para entonces ya montarle lo que es el cuello. Bueno, voy a dejar este video hasta acá porque se está haciendo muy largo y entonces muy pronto subiremos la segunda parte de este videoblog donde estamos haciendo la ropita para mis dos sobrinitos menores. Hasta pronto, que tengan un muy buen fin de semana. ¡Gracias!